Dos cosas, ¿verdad? Que son verdaderamente necesarias. La primera es que el ministro le dijo ahí en, emplazó a la diputada y le dijo que eso era ilegal, que eso era que habían hecho ir ilegal. Y lo otro es que los diputados, creo que basados, basados en que supuestamente ellos pueden, ellos no pueden bajar ni subir el techo del presupuesto. Bajarlo sí. Bajarlo sí puede. Más de lo que han pedido, no. No, menos de lo que han pedido, sí, pero no pueden reorientar en ninguna cartera sin la autorización. Vale, doctor. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Que yo sepa en la historia de El Salvador, nunca habíamos llegado a un irrespeto a las instituciones del Estado. Jamás. Pero ni en la época de los militares, tampoco. Entonces, ahora llega el ministro de Hacienda, la Margarita se pone de un modo, el otro de otro modo, y empezamos. Y en realidad el presupuesto no es función de la Asamblea. La Asamblea dice la Constitución que lo revisará, lo aprobará o le reduce. Eso es lo que tenían que hacer. Entonces, ¿por qué se pusieron en esa condición y a discutir así públicamente el ministro con la diputada Margarita Escobar? Ya esto está denotando unas rencillas personales, rencillas políticas. Y no es cierto lo que dice Renberto, que esto se da porque estamos en campaña o porque... Entonces, violentemos todo. Entonces, que no valga la ley, ¿verdad? Pasemos encima de todo porque estamos en campaña política. Pasémonos los saltos. Pongámonos a rear también a calle. Yo no he dicho eso. No, es que vos estás fomentando que lo que se está haciendo es porque estamos en campaña. Y no es cierto. Se justifica porque estamos en campaña. Sí, pero también los funcionarios, según la Constitución, tienen un deber y una obligación de hacer cumplir la Constitución desde que lo juramentaron. Pero aquí no está pasando eso, José. ¿Y cuándo ha pasado eso? No, por eso. ¿Cuándo? Tú mismo lo decís. Entonces, lo que pasa es que hay un irrespeto a la institucionalidad y hay un problema interno ya que ya están trabajando con el hígado, no con el cerebro. Esa es la cosa, Rona. ¿Y cuándo han trabajado con el cerebro? Entonces, te digo una cosa aquí. Yo no voy a contestar cosas negativas. El asunto es el siguiente. Tiene que respetarse lo que está el procedimiento. Al Ejecutivo le corresponde el presupuesto. Ya estamos al aire. La asamblea va a revisarlo. Pero la asamblea se pasó, pues. Entonces, si vos ves, mira, todo lo que se está haciendo en estos meses, vaya a lo de arriba de esa chica, le da una burla para los diputados. ¿Vos le das la razón a Ronald que dice que aquí todos son responsables, Ejecutivo y Legislativo? Mira, los responsables mayores son los de la asamblea. Para mí son los de la asamblea. El Ejecutivo lo presentó mal, bien o no, que le infló los 500 millones que dice Ronald. Allá los diputados si lo descubrieron o no, pero la obligación de ellos era decirnos, esto no se lo vamos a aprobar. Pero no ponerse en ese plan. Pero desde su punto de vista es que mejor no aprobarlo y no violentar la ley. Esa es la cosa. Pues a eso voy yo. Que respetemos la ley y los procedimientos y más como abogado, pues. No voy a venir a respetar lo que ya está establecido, José. El punto principal es el respeto a las instituciones. Mira, los tres poderes del Estado están en una situación. La asamblea, la sala, lo constitucional está resolviendo errores de legislativo y ejecutivo porque así lo dice la Constitución. Pero también, en cierto modo, ellos, te voy a decir, tienen una responsabilidad. ¿Veto a la vista, doctor? ¿Veto a la vista? No, eso es más seguro que las profecías del Nacerdamos. Del Nacerdamos. Sí, el presidente, de hecho, dejó un Twitter ahí que decía que iba a venir una sorpresa respecto a la aprobación del presupuesto. Imaginamos que pues... ¿Qué le iba a responder, dijo? El 27. El 27, ajá, a los diputados, pero es seguro que si plantean que es ilegal, porque ya dijo la señora Carolina Recinos que es ilegal, el ministro de Hacienda dijo que es ilegal, o todo el mundo dijo que es ilegal, entonces es probable que el presidente no autorice a este presidente. Tiene todo para vetarlo. Perfecto. ¿Vos pensás lo mismo? Claro, claro, claro. Todo el mundo sabe que es ilegal. Entonces, el presidente, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que vetarlo, va por ilegalidad. Porque la ilegalidad se da cuando no se ponen de acuerdo el Ejecutivo con un nivel legislativo con relación al presupuesto. Porque han habido a veces transferencias con los diputados, pero han sido en comunión con el Ejecutivo que dicen, mire, señor presidente, cree que está partida aquí, entonces, Pedro, la legalidad se pierde cuando actúa la Asamblea usurpando funciones del Ejecutivo, perdón. Así es que recuerda aquella canción, tropezó de nuevo con la misma piedra, porque acaba de pasar lo del diputado, perdón, el señor director de la PNC, un fiasco histórico tremendo. Aquí lo dijimos, aquí lo dijimos. Con el caso de Arreaza Chicas, por supuesto que lo que le fueron a decir a los diputados, los abogados y Arreaza, que son unos brutos en la asamblea, son unos tontos y si no ocuparon otra palabra, ¿por qué no se puede? Es que creen que son... Pero imagínate que le dicen, bueno, ¿y hoy qué quieren? Si este ya renunció, los agarraron por sorpresa a todos, tontos, pues. Claro, esa es una artimaña de ellos, pero ese es otro jueguito. Y viene hoy el licenciado Salomón, yo lo conozco, del sexto quinto de paz, un hombre muy objetivo. Sí, le dio su amonestación y le dijo que tenía que cumplir lo que la ley dice. Pero él dijo, aquí no hay nada. El tema de Arreaza fue que el juez dijo, no acreditaron los diputados. No, por eso. Pero el pedido para que llevara... El juez fue bien claro, ¿verdad? O sea, los procedimientos no fueron bien hechos por parte de la asamblea legislativa, por lo tanto el abogado no sirve. ¿Por qué, Ronald? El procedimiento comienza con la prueba. Claro. Sí, pero como la asamblea no le hizo bien el requerimiento, pongámoslo así, y se lo tira el fiscal, y viene el otro más ignorante, inicia la acción penal sobre algo que tampoco procede. Y además había una base fundamental, que no había la razón, porque si la ley estaba basada en la razón... No les parece a ustedes que también... No les parece a ustedes... Él incumplió la ley, el policía incumplió la ley. Lo que pasa es que los policías no fueron capaces... Los diputados no fueron capaces de hacer bien el proceso. Ahora sí te acepto que no sos abogado. Sí, pero miren, lo que el juez hizo es valorar la prueba que tenían del delito de desobediencia... No, del delito de particulares. No, el incumplimiento de deberes. Miren, si desde el momento en que no lo desaforaron primero no podían dar esa orden... Todas las demás explicaciones son explicaciones técnicas que dan para dormir a los pagosos... Sí, pero ese delito, y lo que dijo el juez es que no estaba acreditado, que no se logra probar que el director... No, ni siquiera en las sesiones de junta directiva, en las actas de junta directiva, vos encontrás que hay que citar al fulano... Y entonces hacen las citas, eso es ilegal... Eso es hasta delito, me imagino, alguna falsedad ideológica. Pero vamos a los asesores que tienen en la asamblea, con grandes sueldos... El asesor es un cobrador... Sí, por eso, pero son ignorantes, que son más ignorantes que los propios diputados. Tienen 40 asesores... Ah, correcto, más de 300 mil mensuales, solo para pagar tanto ignorante en la asamblea. Miren, vaya, pero aquí nos vamos a meter ya en el tema específico de lo que se planteaba. Es decir, pareciera ser que esto es el antecedente de la campaña. De la campaña, porque todo lo que hemos visto es lo que decía Renberto, estamos en campaña. O sea, todo está basado en el tema de la campaña. Y la campaña empieza mañana, oficialmente. Pero en campaña están desde hace meses varios. Esta campaña comenzó antes de que el presidente tomara posesión. Cuando subieron los dos puntos al FODES. Ahí empezó la campaña para que no tuviera perspectivas. Y más antes cuando no lo dejaban inscribirse en ningún partido. Bueno, pero como decía, el periodo oficial para la campaña es mañana. Mañana empiezan los dos meses para diputados y un mes después los de alcaldes. Y ya todos sabemos quiénes son los diputados. Y quiénes son los alcaldes. Ahora, por lo que hemos visto, por lo que hemos visto de los antecedentes, Renberto, crees que esta campaña va a ser diferente. De entrada, pues parece ser que no va a estar basado en absoluto, en ver propuestas, en ver nada de eso. Va a estar basado en realidad en el enojo, en la molestia que tiene la gente con los partidos tradicionales. Y no van a ir a ver qué le está ofreciendo o qué calidad de candidato es. Más bien, esto va a ser un poquito con el hígado, ¿verdad? Y un poquito con el enojo. Y el estómago. Y el estómago. Va a ser virulenta y va a ser folclórica. Y nos vamos a reír bastante. Porque van a ver un montón de cosas que realmente dan risa, pues. ¿Verdad? Porque mientras el gobierno está trabajando, haciendo su trabajo, los otros señores, en vez de preparar propuestas que le agraden al pueblo, pues simplemente se han dedicado, digamos, al ataque. Y esa es una mala estrategia publicitaria para las elecciones. Para ellos mismos, pues. Porque cada acción que hacen en ese aspecto son votos menos. ¿Verdad? Así es que en estos momentos, las encuestas, cada vez que ellos cometen un asunto y hacen una encuesta, el presidente sale arriba, ¿verdad? Y el otro partido. Ya vamos a hablar de la encuesta en el último tema. Entonces, ese es el problema que tenemos en este país. Ahora, la gente se divierte, ¿verdad? Yo estoy preparado para reírme porque sé que van a ver un montón de payasadas. ¿Verdad? No, pero, Pablo, así como están los ánimos, puede haber más que payasadas. Sí, puede haber violencia. Bueno, en el canal de viernes, Max Mojica, sé que jode lo que le mandó a decir Walter de Araújo, ¿verdad? ¿Viste el programa? No, no, no. No, fue una ofensa grave. Y Walter de Araújo le mandó a decir imbécil a Max Mojica en el canal, pues. ¿Qué dijo Max? No lo estoy defendiendo a Max. Ya sabe que es arenero. Dijo que se esté exacerbando esto. Lo que yo estoy diciendo. Vamos a entrar a esa etapa peligrosa, lo que dice Nelson. No solo va a ser una cosa de risa. Aquí van a haber cosas violentas. Van a haber cosas violentas. Y este programa, precisamente, sería para mediar esas condiciones. Porque nosotros somos gente seria y yo no soy político, pues. Si fuera político, estuviera bien. Fuera diputado, fuera magistrado y hubiera hueviado y tuviera grandes mansiones. No, hombre, si yo trabajo de lo que yo soy. Bueno, que ahí sí habla de un académico. De una fija que tenés en Orocuilta. Sí, pero esa le compré de esfuerzo, no jodas. De año como vos, tú cojas que tenés también, ¿verdad? Esa es otra cosa. Son bromas. No, por eso te estoy diciendo. Entonces, esto se va a exacerbar a un límite que podemos llegar a otra condición, ¿sí o no? Hay que saber lo que viene. Pero de todas formas, Ronald, creo yo que la gran responsabilidad... Bueno, no podemos pedirle peras al olmo, ¿verdad? Realmente, la campaña va a estar marcada por quizás ahora sí el elemento violencia. Pero, ¿qué papel va a jugar el Tribunal Supremo Electoral? Esa es la gran pregunta. Ninguno. Solo va a ver qué va a pasar. Nada más ellos nunca se han mentido. Ni el fiscal. Ni el fiscal. Ni el fiscal que le corresponde. No, como esto ya se vale. Pero mira, si nosotros revisamos las campañas políticas de este país, se resumen en tres cosas. ¿Qué quiere el pueblo? Todo. ¿Qué hay que ofrecerle al pueblo? Todo. Y más. Y más. Y a la hora de cumplirle, nada. ¿Qué hay que darle al pueblo? Nada. Sí. Pero hasta que estás arriba. Ah, no, pues sí. Es que así ha sido siempre. Llegan, van a la campaña, ven que es lo que el pueblo necesita, se lo ofrece y más, como vos decís. ¿Verdad? ¿Qué le? ¿Por qué? Porque el pueblo quiere eso y más. ¿Verdad? Y eso hacen. Y ofrecen eso y más. Es la hora. ¿Qué le dan al pueblo? Nada. Nada. Bueno, mira. Porque además necesitan la necesidad del pueblo para volverle a ofrecer en la siguiente campaña. Y seguirle engañando. Y seguirle dando falsas esperanzas. Los pobres son una necesidad para los políticos. Sí. Porque no quién tendría ansiedad de que ellos llegaran a... Así es. Es correcto. Bueno, mira. Aquí hay dos políticos, pues. Sí, pero de otra acción. El PCN sí llegó al poder y la democracia cristiana sí llegó al poder. Sí. ¿Sí o no? Todos iguales. Correcto. Entonces, y ahora, mira. Hablando de campaña, que hay una campaña adelantada ya, Ronald. Sí. Del gobierno. No, espérame. Del gobierno. Ahí están sacando todos los sinvergüenzos presidentes. No, y no estamos en campaña. Sí, no. Está diciendo que hay que apoyar al partido, nuevas ideas. Es que la verdad siempre... Pero una campaña del Ejecutivo, ese es un llamado subliminal, adelantado a las elecciones. Todos, todos, todos. ¿Y el que quedamos? ¿Y el que quedamos? Todos. No, y eso tampoco. Fíjate que el tribunal no ha dicho nada. No dice nada, pues. Es que es bien difícil. No, el tribunal tiene, según dijo aquí Belman, tiene más de 50 denuncias de campaña adelantada. Y que van a resolverlos, supuestamente los iban a resolver antes que empezara la campaña. No sé si lo van a lograr porque ya mañana. Mañana. Entonces, mañana es la salida. Ahora, lo que sí hay que decirlo, y esto no es ponerse uno de abogado del diablo, es que la ley electoral, o sea, aquí muchos prefieren, muchos políticos prefieren violar la ley porque una multa chistosa, recible, tienen que pagar. De cinco salarios mínimos. Exactamente. Que dicen, ah, no, está bueno que pongan la multa. Pero con la pajita barata de que no piden el voto, todos están en campaña. Todos. Y vos ves, la ciudad ya está borrada. Todos, todos, todos. De las redes sociales y todos se anuncian. Y eso es campaña política, hombre. Miren, para empezar, todo actuar humano es político, ¿verdad? Entendamos eso. Y aquí, en campaña, pasamos casi permanentemente. Y un año antes que vengan las elecciones, arranca la campaña electoral. A propósito, hay una campaña que dice que la ciudad es tuya y cuando uno ve la ciudad no la quiere. Está muy arruinada las calles, ¿dónde? Sí, hay una publicidad que dice que la ciudad es tuya, pero usted la ve y no quiere la ciudad. Bueno, en definitiva, la expectativa está centrada en lo que vaya a ocurrir, pero no, no, no hay por dónde perderse. En realidad, la campaña va a ser del hígado y del estómago. Es que es una campaña violenta. Mira, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición del partido mayoritario? Chocar contra todos. ¿Por qué? Porque todos están desprestigiados y a todos les gana. Y en el conflicto, ¿quién gana? Nuevas ideas. Nuevas ideas. Bueno, hasta los aliados de Nuevas Ideas están debilitados. ¿Tú hiciste un análisis excelente el otro día, verdad? Pero hoy no. Hoy está arropado por nuevas ideas, ¿verdad? Pero está debilitado. No, gana está debilitada, definitivamente. Se va a ir en el mismo barco porque hasta ahí. Si es que, miren, no nos engañan, pues no le queremos ser sinceros. Vamos a hablar de las encuestas. El mismo contado. Si otro partido de los clubes lo hubiera llevado, se levanta. Pero para el momento. Vamos a hablar de las encuestas. Son siete encuestas. Siete encuestas y todas marcan una tendencia, ¿verdad? Todas marcan una proyección. Vamos a dedicarle el tiempo suficiente al tema de la encuesta. La última encuesta es la de la Fundahungo. Es el centro de estudios de la opinión pública de Fundahungo. La última que se ha hecho pública. Las elecciones 2021 y el COVID-19. Entonces, le vamos a dedicar un segmento completo a poder hablar de esto. Mañana, como le digo, arranca la campaña oficialmente. Oficialmente. Ya sabemos que este relajo pues ya desde hace rato está, ¿verdad? Y por lo que sea, porque no tienen tiempo, porque hay mucho trabajo. Los magistrados no han podido resolver ese montón de denuncias que tienen de campaña. Ni las van a resolver. Ni creo que las vayan a resolver. No, nunca las resuelven y que no son los delegados de los partidos. Y es que lo que pasa es que ese es el punto fundamental. No, pero ellos sí las van a resolver porque están molestos. ¿Cómo se resuelven las demandas adentro del tribunal? ¿Cuántas tenés tú en contra? Tantas. Y vos tantas para cambiarlas. Apartemos. Entonces, ya no. Se hace ahí un intercambio. Un intercambio. Una negociación. Para no joder a uno. Para no fregar a nadie. Para no fregar a ninguno. El tribunal supremo electoral están representados. La presidencia es de Gana, ¿verdad? El socio de Nuevas Ideas. Después tenés un magistrado. Es el partido que ganó la presidencial y le corresponde la presidencia. Tienes uno de Arena, Huelman. Huelman. Tienes uno del FMLN, el señor aquel que se repite. Don Olivo. Don Olivo. Olivo. Tienes dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Que uno lo puso Arena y el otro lo puso el FMLN. Como siempre. Entonces, Arena tiene dos. El FMLN tiene dos. Y Gana tiene uno. ¿Verdad? Y ese fue el sistema. Así se creó. Que los diablos cuidando a los diablos se cuidan mejor. Entonces, cuando los diablos tienen demandas en contra, entonces se las intercambian. Como cuando cambiaba tarjeta. ¿Tienes esta? ¿Tienes esta foto? Mira, te voy a decir algo. Nos queman los diablos. ¿Cómo es el infierno? Nos queman. Julio Olivo. Julio. Yo creí que llamaba Agosto. Mira, oíme. Julio Olivo. En la Constitución, el 208, habla exactamente. Pero ahí está el de la Corte Suprema de Justicia. Que estará formado por cinco. Cinco magistrados. Quienes durarán cinco años en sus funciones. Y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Verán. Tres de ellos. De cada una de las ternas propuestas. En las tres partidos políticos y coaliciones legales. Que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial. Por eso Gana tiene la presidencia. Y los otros de arena y el frente. Eso de la presidencia. Sí, la Corte Suprema de Justicia. Pero mira. Carlitos. Verá que eso de la presidencia es nominativo. Porque a la hora de tomar decisiones, las votas lo toman la mayoría por voto. En la Asamblea. Sí. Así dice aquí. Entonces. Es el que manda. No, pero Gana sí está mandando el tribunal. En el tribunal. Por ley. Igual. Igual. No hay que negociar nada. Es por mayoría. Y las calificadas por cuatro. La señora no manda. No, pero mira. Lo que pasa es que ya adentro de lo que existe, Nelson, adentro, cuando están en las sesiones, hay una solidaridad delincuencial. Es correcto. Entre los cinco. Me apego a tus criterios. Es una solidaridad. Bueno, miren. Ya vamos a ir a pausa. Vamos a ir a pausa. Solo denme 30 segundos de una noticia que salió en la prensa. En otros diarios también. Quiero felicitar a mi amigo Félix Ulloa. Porque la sala dice que es legal la reforma a la Constitución. Presentaron recursos en contra de eso. Y la sala le dice que sí. Ah, perdón. Es correcto. Lo que está diciendo Félix. La reforma. Entonces, no, eso no sé. Hay varias. Pero la sala le dice es correcto. Se puede. Que se puede hacer. Yo estoy de acuerdo en eso. Se puede hacer el análisis, dice la sala. Bueno, inclusive nosotros podríamos hacer el análisis. Nadie necesita términos para eso. Nadie necesita autorización para eso. Lo que sí hay un, hay una hoja de ruta para hacer las reformas constitucionales. Cuando usted pone de acuerdo con un grupo. Es que, pero, ni para las hojas de ruta. Pensás tú. Ni para las hojas de ruta necesita permiso. No, claro. Pero hay un procedimiento. No, señor. No, señor. No necesita 10 diputados, ¿verdad? No. Oye. Pero oíme. Esa es otra cosa. No, pero, pero sí hay un procedimiento. Hay procedimiento. Que la Constitución establece cómo vas a hacer una reforma. Cualquier ciudadano a través de los diputados tiene iniciativa. Cualquier ciudadano. No, claro. Pero necesita hacer respaldo de 10 diputados por lo menos. Claro. Pero dice también que tres te mandan. Y esa es la hoja de ruta. Mejor dicho, ese es el molde o a cómo se llama aquel volado que sirve para que los huellas se suban al tren. Ah, la rampa. La rampa. No, ese es para subir un carro. Para subir un carro. Bueno, miren, lo que pasa es que todo está disfrazado. Las leyes, la vida misma está disfrazada de un montón de cosas que son simulacros. Pero la realidad es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la ciudadanía actúa y quiere algo, la pide. El pueblo lo pide. Entonces, y entonces vienen los políticos y disfrazan y le ponen matices como para que la gente que está observando diga, miren, aquí están los procedimientos. Hay que respetar los procedimientos. Si el primer procedimiento que hay que respetar es la voluntad del pueblo. Es el primer procedimiento que hay que respetar. Por eso debe implantarse un plebiscito o referéndum, que es el ejercicio directo. Es de una de las reformas que está proponiendo Félix. Del directo. Sí, es que es la única forma en que se puede ejercer directamente el poder soberano. Así es, correcto. Lo demás son laberintos. Sí. Nada más. De los cuales nunca. Son los disfraces. Sí. Yo creo que los dos hay que implementar. Sí, también. Los dos. Bueno, quiero nada más informarles que Bandesal en este año nuevo continuará apoyando el desarrollo del Salvador porque es momento de continuar trabajando y seguir dando lo mejor de nosotros. Invitamos a que conozcan más en www.bandesal.gov.sb. Miguelito, nos vamos. Nos vamos. Si quiere, tíreme ahí para dar la hora, por favor. Un nuevo año, nuevas metas y nuevas oportunidades para iniciar con tu negocio o mejorar el que tienes. En Bandesal estamos para acompañarte y apoyarte. Llámanos al 2592-1100 para más información. 2592-1100 para más información. Bueno, vamos a ir ya a la parte final de la cadena nacional de este sábado 26 de diciembre. El próximo, el próximo 2 de enero estamos en vivo también. Estamos completamente en vivo. Este mismo grupo. Así que no me vayan a comprometer. Así que no. Cuidado con el Día de los Inocentes que es el 28. Y cuidado con el Día de los Inocentes que es el 28. Para que ustedes estén bien enterados, el sábado 2 de enero del 2021, vamos en vivo a hacer el análisis. El análisis de la cadena nacional. Así que vamos a empezar con pie derecho el programa. Y desde ya les invito, por favor, a que estén pendientes. Yo creo que ya muchos para el 2 ya se han de ver bajado del avión. Algunos están aterrizando. Hay unos que no nos vimos. Es que mira, a los que les encanta el jarabe hoy sí les quedó al pelo esta Navidad, vea. Sí, porque no pudieron beber. O bebieron bastante, vea. Porque imagínense usted, jueves, ¿verdad? Para el próximo, el jueves 31. Viernes 1. Sábado 2. Domingo 3. Van a ir aterrizando por ahí. Por el día de los reyes. Por el día de los reyes, cabal. Bueno, hablemos de las encuestas, pues. Vamos a ver, son siete encuestas. Estaba haciendo yo la revisión y el último, por supuesto, es el de Fundahungo. Quiero decirles que este estudio de Fundahungo me gusta. Está bien hecho, lo he leído. Es un estudio muy pequeño, pero en realidad muy bien elaborado. Es la verdad. Hay que decirlo. Y, pues, pregunta, hace valoraciones en el contexto también de la pandemia, el COVID. Y vamos a empezar haciendo una valoración respecto a una pregunta que hicieron, ¿verdad? Fíjense qué interesantísimo es esto. Con esto le vamos a dar el preámbulo, ¿verdad? Ya metiéndonos en el tema específicamente del ambiente político y electoral, los salvadoreños frente a las elecciones legislativas y municipales de 2021. Se hizo una pregunta, ¿verdad? Confianza en las instituciones del Estado. Confianza en las instituciones del Estado. Presidente de la República, 78.9, de 100, de 100. Estamos hablando de 100 puntos. Lo máximo que te podían dar eran 100. El presidente de la República tiene 78.9. Las elecciones, la gente confía en las elecciones, 55.6. Confía la gente en las elecciones. Tribunal Supremo Electoral, tercero, 39.8. Y allá, en el último lugar, con 20, la Asamblea Legislativa. Entonces, vean ustedes, presidente de la República, Asamblea Legislativa. Qué interesante, ¿no, Ronald? Además, qué interesante. Si yo fuera el que hago la campaña política para alguien, que ahí saco cuál va a ser la... Una estratega. No, pero no necesita muchos estrategas. O sea, de aquellos que tienes que invertir tanto. Mira, en la Asamblea Legislativa no hay ni uno para empezar. Ve ahí de dónde deberían haber más. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Que una confrontación entre el presidente de la República versus todo lo demás gana. Y se fortalece. El pleito. Claro. La confrontación lo está ganando. Y eso te dice. Él le gana a todo junto. Bueno, ya le ganó la vez pasada. A mí estas encuestas me recuerdan cuando juega la selecta. Siempre son los mismos resultados. Y otra cosa. Siempre pierde. Hay un dato importante. Es que es histórico. El 55% de la gente que cree en las elecciones. Esos son los que van a ir a votar. Normalmente el 55% son los que van a votar. Y siempre hay un 45% que no va. Por eso es que siempre dicen. El abstencionismo ganó. El abstencionismo es fuerte. De uno y otro lado. Porque hoy van a intentar. Del 100% del 100% del 100% del 100% del 100% de voto de las personas aptas para votar en las elecciones del presidente. Votaron el 57%. El 43% no votó. No votó. No, pero mira, le voy a presentar dos, tres láminas más de esta encuesta. Que les digo, les digo, yo felicito a Fundaunga una encuesta bien hecha, muy bien elaborada. Y me parece que es pequeña la encuesta, pero está muy bien hecha. Pero adentrémonos a este fenómeno. Porque precisamente vienen diciendo, es que no han entendido. Es que ustedes no entienden. Es que no descifran. No pueden hacerlo. Es decir, la gente le dice a los diputados. Ustedes no entienden. Ustedes no descifran. Ustedes el presidente les va marcando la canción que van. Y no encuentran por dónde. Y esta lámina en la confianza en las instituciones del Estado lo deja totalmente claro. Porque miren ustedes qué interesante. Y aquí vamos a ir, ¿verdad? Se han señalado, se han señalado algunos posibles, posibles. Digo, eso no me compete a mí. Hay actos que se están investigando de corrupción por el manejo de la pandemia, ¿verdad? El mismo fiscal ha dicho que tiene abierto varios expedientes en relación a este tema. Pero la gente está viendo esto, pero parece ser que eso no ha calado. No. No ha pegado, ¿verdad? Vamos a ver, el 33% de la población sabe que Nuevas Ideas es un partido corrupto. No, el 66% sabe. Y el 33% está seguro. Pero... ¿De dónde sacas eso? De la UCA. Ah, la encuesta de la UCA. Un partido que ni siquiera ha participado. ¿Cómo puede indicarle usted un concepto que es producto de una experiencia? Pero... Los otros sí tienen el Oscar en esa. Pero... ¿Qué hubo ahí? No, sí, es que eso es lo que dice la encuesta. El 33% está seguro de que Nuevas Ideas es un partido corrupto. ¿Verdad? Están mal las encuestas en esa parte porque los corruptos son las personas, no los partidos. Comenzando por ahí. Pero... Pero ve... La población ve lo que pasa en el Ejecutivo. Ve lo que pasó en la pandemia. Ve todas las denuncias que hubieron. Y de eso, el 33% de la población se cree seguro de que eso es cierto. Y el otro 33% lo sabe. Pero... Aún así, van a votar por Nuevas Ideas. ¿Verdad? Porque creen que la corrupción aquí es mucho menor que lo que fue con ARENA y con el FMLN. O sea, están votando por el menos peor o por el menos corrupto. Esa es la decisión tomada por el pueblo de acuerdo a la encuesta. Hubo un detalle ayer que se hizo viral en las redes sociales. Les hicieron llegar un almuerzo a los soldados, a los policías. No, y buen bajón, ¿verdad? Era buen bajón, la verdad. Y a los médicos y los mismos médicos y las enfermeras y los paramédicos decían, por primera vez, se acordaron de mí y me mandaron una comida. Una comida. Y la gente lo destacó porque verdaderamente era la primera vez. O sea, son detalles, ¿verdad? Que se agradecen. Y yo creo que la gente... O sea, no nos olvidemos que el pueblo vota por el corazón, no por la razón. Y el estómago también. Claro. Y el estómago también. Claro. Sí, esa es la mayor emoción del mundo, comer. Es que si no comer, está complicado. Arriga llena, corazón constante. El éxito que ha tenido a Bontín en Santa Tecla. Dándole de comer a toda la cafetería. A Bontín dándole de comer a todo el Salvador. Claro. Entonces, cuando vos tenés la habilidad de llegarle al corazón a la gente, la gente vota por vos. Aunque vos no seas el mejor, o aunque vos seas el peor. Pero votan por vos. Es que el mundo está hecho de detalles, hombre. Y los detalles son los que forman el todo. Por ahí hay un adagio que dice que... Y a la gente y a los gobiernos se les han olvidado los detalles que benefician al pueblo. En los detalles está el diablo, dicen por ahí, ¿verdad? Sí. A ver, Calito. Yo oigo otra cosa. Mira. Yo estaba sacando la idea de las elecciones pasadas. El presidente del 100%, el 57% votó. 43% no. Y del 57%, la presidencia se ganó con el 25%. Por eso nadie ganó con un millón 435 mil votos. Arena, Frente y todos. PSN, PDC, nada, Dani. Democracia salvadoreña. Entonces, me gusta lo que dice Ronald, porque no son palabras de él. Es la encuesta de la UCA. Claro. Hay un 33% que sabe que el gobierno ha actuado mal. Pues sí, pero este es como aquel que el marido le quemó la pata a la mujer. Sabe que tenía otro marido, salió embarazada y le dice, pero si te quiero siempre, veniste, hombre. Como dicen los mexicanos, ¿verdad? Dicen los mexicanos, el mismo molde, pero diferente lodo, ¿verdad? Esa es la cosa, pues. Entonces, aquí, aunque vengan a decir que es este y que es el otro, la gente está obsesionada, la gente está decidida. No importa lo que le saquen, lo que le ponga, se le encuesta. En relación a lo que dicen ustedes, y esto último que dice el doctor Carlos Nacer, vámonos a la gráfica 12 de Fundaungo. Preferencia promedio por partido según termómetro, escala de 0 a 100, dice. Nuevas ideas, 7.3. Gana, 4.7. Arena, 1.8. Y FMLN, 1.6. ¿Qué dije yo después de las elecciones, José? Ahí está la respuesta a lo que vos estás diciendo. Yo te decía, o sea, mira. Allí lo que se debe de seguir produciendo para que Nuevas Ideas sigan en esos niveles es la confrontación contra esos. Porque como lo vimos la vez pasada en el programa aquel, si es que el sistema de partidos políticos está destruido. No sirve. Nadie. Arena no sirve, el FMLN no sirve, el PSN no sirve, el PDC no sirve, Gana no sirve. Y los nuevos tampoco. Y lo peor es que son producto de la forma de Chacumbele, que él mismito se mató. Él mismito se mató. Y cuando alguien preguntaba, bueno, ¿y los nuevos? Pero es que es increíble. Hay un montón de nuevos cosas. Acabo de ver. Los nuevos ya no se han robado. Espérate, 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 ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, porque ahí hay un fenómeno. Ahí hay un fenómeno. Parece ser que, y esto no lo dice, vaya, está bien que tú puedes reclutar que te diga una encuesta. O no, todas. Pero todas te están diciendo que no está viendo la gente a los nuevos como opciones. ¿Verdad? Esto se va a definir en gran porcentaje si las proyecciones de siete encuestas se cumplen en nuevas ideas, Gana, Arena y el FMLN. Es que la gente ya vio que los nuevos no son nuevos. Pero te explico lo de los nuevos. Pero hay gente que le aplica esa misma regla a nuevas ideas. Es lo que vos estás diciendo. Es que en nuevas ideas lo que pasa es que se primero formó como movimiento y de ahí nació con el partido. Y bajo los esquemas tradicionales de la política no hay líderes destacados. Una mediocridad palpable y una pusilanimidad en los planteamientos, ¿verdad? Porque no quieren tocar el sistema. Bueno. Porque eso significa perder patrocinadores. Bueno, vamos entonces a ver. El gráfico 15. ¿Por cuál partido político votaría usted para las elecciones de consejos municipales? 50.3% nuevas ideas. Gana 8.1, Arena 10.6 y FMLN 4.8. Nuestro tiempo 0.2%. Vamos 0.4%. Y otro 0.5%. No responde y no sabe, no responde. 21.7% que es el que dice el doctor Nasser que no está diciendo por quién va a votar nada. Pero de todas maneras, en el caso... Esa porción, lo que se hace es que se agarra y se divide de acuerdo al porcentaje que tiene cada uno de los de abajo. O sea que no te varía nada. Van a tener que mandar a hacer una alcaldía y lo vasco como premio de consolación. Bueno, pero ya te está marcando una tendencia de que en el caso de los consejos municipales, pues parece ser que nuevas ideas y esto lo viene marcando todas las encuestas, ¿verdad? Sí, va a tener las siete encuestas. Pero fíjate que hablando de los nuevos, quiero dejarles una idea. Miren, un partido político es un grupo de hombres y mujeres con ideas políticas y alrededor de ideas políticas, pero con un interés nacional. Eso es partido político. Así debería ser. Así debería ser. Es que eso es. Es que lo demás no es. Casualmente es una nueva idea. Vaya, entonces, yo escuché, yo escuché, vi un video y escuché un video ahí en redes sociales de uno de los partidos nuevos y sale su líder y dice. ¿Quién es? Es nuestro tiempo. Johnny Wright. Johnny Wright. Y si nos unimos, dice él en la cabeza. Dice que la posición de su partido es que ellos no tienen ideología. Van mal. Entonces, si no hay ideas, porque la ideología es la exaltación de las ideas de una doctrina. Eso es ideología. Bueno, entonces, si no hay ideología, si no hay ideas políticas, por Dios santo, y que son, pues, equipo de fútbol. Bueno, tiene más ideas un equipo de fútbol, ¿verdad? No sé, tal vez una tertulia para hablar de cualquier cosa. Menos partidos políticos. Esa es una clase, la que quedó de su norma. Es una cátedra. Sí, una cátedra. Una idea nueva. No, una cátedra de geopolítica. Bueno, Ronald, vos fuiste, vos fuiste catedrático de ciencias políticas. Sí, 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 yo estuve 15 años. Pero, pero no, 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 no has tenido ahí de alumnos algunos candidatos, pero no aprendieron nada. Y los pasaste, es lo peor. No, 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 fue tu alumno, fue tu alumno Rafael Mejía, ¿verdad? Rafael Mejía, ¿verdad? Pero tuviste clases en la universidad del amigo de Remberto. Sí. Sí. No, pero también dio en otras dos universidades. Bueno, pero mira, tuviste entonces algunos de los que son políticos de alumnos. No, ninguno. De estos que están aquí, no. De esta asamblea, no, de verdad, ninguno. No, porque ya te iban a decir, pucha, ¿qué nos pasó? No me retiré hace 20 años de dar clases, hombre. Bueno, vamos a irnos entonces, vaya, vaya, perfecto. Vamos a ir entonces entrando a Honduras, ¿verdad? Vaya, vamos a los legislativos. Ajá. Y aquí sí es importante que pongamos atención, les voy a explicar por qué, porque lo que se ha dicho y los argumentos para rebatir los porcentajes que siete encuestas te está dando en una proyección, es que es imposible por el esquema del diseño de la elección que un partido pueda tener una mayoría calificada. ¿No es cierto? 56 es imposible por el tema de los residuos, por el tema de los cocientes, y que aquí la marca, y bueno, lo que hemos escuchado es que muchos ponen en duda que eso vaya a ocurrir. Pero dice, ¿por cuál partido político votaría usted para las elecciones legislativas? Nuevas ideas, 60.3, FMLN 2.7, Arena 4.9, gana 4.5%, el PCN 0.6, el PDC 0.3, Ya no siga diciendo cómo. El BAMO, el BAMO 0.3%, y nuestro tiempo 0.5. Aquí sí queda reflejado que los partidos, las opciones nuevas no son una posibilidad para la gente. Que no son partidos políticos, o sea, no tienen claro sobre qué van a hablar. No saben qué son, pero decinos, una cosa para que los demás puedan ampliar la idea. O sea, ¿puede un partido político lograr la mayoría calificada y más? Sí, se puede, claro. Mira, lo que sucede es que aquí los políticos no estudian, no leen nada, pero la ciencia política es ciencia de realidades. Y si yo tengo siete encuestas que me dicen lo mismo, ¿eso es verdad o no es verdad? Claro que es verdad. Esa es la realidad. Cuando las siete encuestas de una sola campaña de los mismos partidos te dicen lo mismo, o sea, que el pueblo está claro de eso, diferente sería que estuviesen ajustados. Ahí, nuevas ideas, 51 y el otro 43. Entonces uno podría decir aquí qué difícil está. Cómo pasó con doña Violeta de Chamorro y con Ortega. Que Ortega iba, según las encuestas, como unos ocho puntos arriba de ella. Y ganó ella. ¿Verdad? ¿Y cuáles son las grandes variables? Porque el pueblo tenía miedo de decir que por ella iba a votar. Decían por Ortega porque no sabían quién le hacía la encuesta en la dictadura. Entonces le dieron vuelta y votaron por ella. Y ganó doña Violeta de Barrios de Chamorro. Pero aquí que tenés una encuesta de ese tipo, aquí no verla o venir a decir que las encuestas son falsas. Eso es engañarse, eso es engañarse solo. Ofende más, ¿verdad? Sí, ofende. Ofende buena respuesta. No, esta es la fotografía del momento. Si resulta que todas las votos vengan. Todos los días es la misma foto, ¿no? No se vale. Roberto. Sí, que lo que están diciendo no es fotografía. En este caso, desde el momento, no es de una constancia, ¿no? Y además estamos a 60 días de las elecciones, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Sinceramente no va a haber otro. Y por primera vez, bueno, no por primera vez, porque ya en partidos que han tenido la famosa aplanadora verde y todo. Así va a pasar aquí. Yo siempre he dicho aquí que entre mínimo, Arén, perdón, gana, y nuevas ideas va a tener 60 diputados. Mínimo. Yo creo que más. Y si puede, más. Pero poniendo el peor de los casos. Con suficiente, porque con 56 se alcanza la mayoría calificada. Así es que aquí va a empezar nueva historia. Van a empezar nuevas ideas. Porque las nuevas ideas son el detalle, hombre. La gente cree de que las nuevas ideas van a ser los trenes, los viajes a la luna. No. Son los detalles que dijo Ronald, que han dicho todos aquí. Por ejemplo, las cenas para los médicos. ¿Me entiendes? La atención que ha tenido el presidente con las 254 casas. Esas son los detalles que el pueblo está observando y está viendo de que se está caminando. La hechura en las carreteras. ¿Me entiendes? La remodelación de los hospitales, el cuido de las escuelas, los hospitales que estaban descuidados. La prevención de la pandemia. Si esta, doctor Nacer, si estas proyecciones se cumplen, evidentemente, nuevas ideas sería la nueva fuerza política en solitario en la próxima legislatura. Pero aquí hay una cosa que creo que es importante que la analicemos. ¿Qué vas a hacer con semejante poder? ¿Le vas a resolver los problemas a la gente? No. Doctor, antes de dar la palabra a los demás. Bueno, mira, si eso llega a pasar, eso es peligroso para el Estado. Porque esta asamblea va a elegir otro fiscal al gusto de ellos. Nuevos magistrados de corte de cuentas. Nuevos magistrados de la Corte Suprema. De la sala de los constitucionarios no porque van para nueve años, van a ser los otros. O sea, yo no, el poder absoluto no puede ser, pues. Eso no puede ser. Pero como es esa decisión del pueblo. Ya ha habido poder absoluto. No, espérame, no, 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 espérate. Déjame hablar, que estoy hablando yo, ¿verdad? Mira, oíme. Yo estoy hablando no como político, ni como resentido social, ni contra nuevas ideas, ni contra nuevas ideas. Estoy hablando la realidad. Como persona que conoce la ley y la experiencia que uno tiene. Pero eso no puede ser. Solo fíjate vos, sin tener el poder, las actuaciones que están haciendo. Eso es lo que voy viendo yo. O los demás que ganen, que voten, a mí, ¿qué me importa, pues? Ahí decía un diputado del PCN en televisión junto con el de aquí, ¿cómo se llama? El que se fue. El señor Raúl Beltrán Moniz. Él no se ha ido, que está todavía. No, pues sí, que no, pues eso. Raúl Beltrán, que es diputado, siempre está. Entonces viene y decía esa encuesta que están sacando de la UCA y de las otras, decía. Conmigo no van, decía el diputado de Huachapán. Yo no estoy de acuerdo en esa encuesta, dijo. Porque yo tengo gente en Huachapán, dijo Helga. Imagínate el 0.1, el 0.2. Y ellos ya van a desaparecer. Puede ser. Y yo te acordás, en marzo del 2019, que dije yo en esta radio, después de las elecciones del presidente, que en las próximas elecciones de diputados y alcaldes, que acaba de ganar allí la presidencia, Arena no iba a sacar más de ocho diputados. Y el frente tal vez, dice, saca cuatro o cinco. Yo lo dije. Exactamente lo dije yo. Y los otros, ¿qué pasó? Sin embargo, cuando llegaron al poder los del frente, a mí me dijo uno del PCN, uno de los zorros viejos del PCN, en una cena. Cualquiera. Mirá, me dijo. Estos tienen el poder en sus manos y no hayan qué hacer. Palabras de él. ¿Cómo dijo? Entonces, quiere decir que nuevas ideas, a ver cómo, cómo va a trabajar este problema. Bien dice la banda Lumaña, el pueblo va a empezar a exigir y tú lo estás diciendo, José, cómo van a responder. O sea, el asunto no solo llega al poder, sino que vamos a ver qué sucede. Es que es cierto que la gente va a votar con el hígado y con el estómago. Eso es cierto, pero no quiere decir que no van a exigir esa oportunidad que están dando o van a dejar que pase lo que pase. No, mi padre, mire. Sí puede ser, porque tú acabas de aceptar que eso no puede ser. ¿Cómo no? Claro. Va a ser. Fíjate bien, yo no soy profeta, pero sí va a ser así. Y no es que el pueblo esté esperando que él le va a solo canongías. No, el pueblo está integrado en estos momentos. Y lo digo por experiencia propia, porque yo no soy de nuevas ideas ni nada. Pero hay una línea de hechos en los que yo soy coincidente. ¿Verdad? El presidente es una circunstancia que hay un movimiento sociológico hacia un cambio de esta podredumbre. y estafa viviente que hemos tenido. Bien, va a ser. Y te garantizo que van a destituir al señor fiscal general de la República. Te vas a acordar de mí. Y van a destituir a más de algún magistrado de la Corte Suprema. Ah, no, si uno no, varios. Y jueces. Porque el poder va a ser enmendatorio. ¿Me entiendes? Yo estoy de acuerdo en eso. No, no va a ser de ir a... No. Bueno, y ahorita... No, verá, no. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿A quién le vamos a dar premio? ¿A quién vamos a eximir del pago de impuestos para traer la estatua de Sancaralampio? No, hombre, entonces... Miren las agendas legislativas, pues. Si son verdaderamente una... Yo diría irrisorio. ¿A qué dedican el tiempo los señores diputados? Sí, es que yo estoy de acuerdo. Las leyes son producto de una importación directa. Pero mira, lo que yo quería aclarar es lo siguiente. No, si yo estoy de acuerdo, ni defiendo a Arena, ni el Frente, ni a ningún sinvergüenza de esos. Y es que ellos mismos se lo crearon. Ellos mismos les va a tocar. O sea, y con sus actuaciones hoy, peor. Sí, pero yo lo que estoy sosteniendo es que el poder absoluto no puede ser. No es que... Sí, pero tampoco. Entonces, los diputados... ¿Por qué están haciendo todos estos espabientos y estas rebeldías contra el Ejecutivo? Porque ya saben que ya perdieron. Y como yo lo dije, ¿cuántos diputados van a sacar? Ya vas a ver. Y no solo eso. De Arena, del Frente, el fiscal que se ponga a empezar a enjabonar un montón de sinvergüenza que no los han procesado dentro de la Asamblea y en el Ejecutivo, en la Corte, jueces corruptos, magistrados corruptos. ¿Cómo que no somos coques los tribunales? Nosotros, Nelson. Y entonces, pues, eso es lo que va a pasar. Y eso lo aplaudo yo y estoy de acuerdo. Me recuerda a Maquiavelo. Maquiavelo escribió un libro que se llama El Príncipe, que es un manual para llegar al poder, para que los políticos lleguen, accedan al poder. Pues ahí Maquiavelo le recomienda al Príncipe, mire, usted llegue. ¿Cómo? Ni me diga. Llegue. ¿Verdad? O sea, cualquier forma que ocupe para llegar es válida. Sí. ¿Verdad? Llegar es fácil, dice Nicolás Maquiavelo. Mantenerse es difícil. Sí, porque solo hace un cuento. Y usted llega fácil. Y mientras llegue, usted no tiene la obligación, le dice al Príncipe, usted no tiene la obligación de hacer lo que piensa, sino hasta que tenga el poder. ¿Verdad? Ahí sea usted, ahí sea el Príncipe. ¿Verdad? Ahí volque realmente sus ideas políticas. ¿Qué va a pasar cuando Nuevas Ideas tenga el poder? Vamos a ver, si tuviese 56 y comienzan a hacer eso de quitar al fiscal, quitar a la Corte Suprema de Justicia. A los magistrados del Tribunal Supremo. Eso se convierte ya en una dictadura. Pues eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, llegamos a un totalitarismo en el país que acabaría con la República. Y eso podría llevarnos a una nueva revolución. Sí, quitar malos funcionarios, no. No, está bueno que para mí que lo quiten. Sí, que le pueden acabar. Sí, no te estoy diciendo si son malos o son buenos. Te estoy haciendo la figura de lo que sucedería. Vos estás hablando de lo que dice el doctor, poder absoluto. No, no, no debería, no debería de darse. Porque no hay dictaduras buenas en el mundo. ¿Cómo no? No hay dictaduras buenas en el mundo. No hay dictaduras democráticas, entre comillas. Ahora, ¿cómo se puede mantener? Miren, es que aquí. Nuevas ideas en el poder. Aquí estamos en una gran falacia. La primer falacia que tenemos aquí es la llamada democracia. La otra falacia es los tres poderes del Estado. Si aquí solo hay dos poderes, hombre, el legislativo y el ejecutivo, el judicial depende del legislativo. Vamos a ver. ¿O no? ¿Actúa? Claro, señor. Depende. ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo nombra? Sí, pero la constitución no dice que la constitución no dice que la constitución es el que dirime. Aquí queremos vivir engañados, hombre. ¿Qué es lo que realmente debería de pasar de parte de nuevas ideas? ¿Cómo podrían nuevas ideas mantenerse, como dice, que lo que cueste mantenerse, dice Eva? La primera fuerza política. Primero, utilizando bien los impuestos, hombre, para la gente. Haciendo obra para la gente. Así se mantiene. El primero de mayo que tome posesión. Llevar la primera pieza de correspondencia para eliminar los viajes, los viáticos, el celular, los carros. Los bonos, los bonos, los bonos, los bonos de espaldas, los asesores. Tienen que desaparecer todos los asesores de la Asamblea. Hay que poner un staff de asesores institucionales, no contratados por ningún partido político. Tiene que encontrar un staff de asesores con capacidad. Ese sería el primer signo, decimos. Sí, el primer síntoma. Es que en el momento que ellos hagan eso, el pueblo va a creer en ellos. Claro. Y entonces dejarás de ver dipurratas en la Asamblea y bajar diputados. Bajarse el sueldo también. A dos mil dólares. Nadie puede obtener un peso más de eso. Dejar los carros, no volver a comprar camionetas. Los vales de gasolina. Los vales de gasolina. Esa es pornográfico. Y los carros de la novia, de la esposa y de los hijos. Dos mil dólares donde la gente gana trescientos dólares al mes. Muy bien. ¿Me entiendes? Si hacen eso, pero si no lo hacen, ahí viene el derrumbe. Bueno, ya metiste. Más que todo eso que ha dicho Ronald, que estoy de acuerdo totalmente. Pero que empiece obras. Que pavienten las calles de San Salvador, hombre. Claro, claro. Que atiendan a la gente pobre, hombre. Hombre, que manden a pintar las calles de esta tenebrosa ciudad, hombre. Con solo que ustedes agarren la décima y agarren después la segunda vez. ¡Teléfono! Obras, 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 obras. Solamente recomendarles, por favor, que abonemos. Abonemos a la discusión. No personalicemos. Permítame, permítame, permítame. Abonemos a la discusión. Enriquezcamos la discusión. No personalicemos, por favor. Eso es lo único que les pido. Sí, para que esto no se vaya a salir de control. Pues si no, pues no podemos tampoco aquí generar violencia. Adelante. Sí, mire, primeramente, el señor que le dice en Nostradamus, que dice que pregunte las cosas, hay que buscar el audio de ese día, de las cosas como son, el día que él dijo eso. Él dice que se le dijo la pandemia. Entonces es fácil buscar ese día. Mi opinión, respecto a lo que estamos hablando, es esto. La razón que nosotros vamos a votar por nuestro gran presidente, Nayib Bukele, es porque él es una bendición de Dios. Él nos ha ayudado con comida, nos regaló 300 dólares, ahora 1.800 por los 6 dólares, por los 6 meses que no trabajamos, los hospitales nuevos, escuelas nuevas. Él nos está ayudando y nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos. Así es de que nuestro presidente es una bendición de Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a más llamados. Buenos días. Buenos días, Matón. Adelante, amigo. Sí, les hablo desde aquí, desde Nueva York, aquí en Long Island. Long Island, Nueva York. Mi nombre es José Luis Flores. Adelante, José. Y enviar un saludo a todos los que están compartiendo contigo ahí. Ya nos estaban extrañando en Nueva York, ¿verdad? Sí, correcto. Pero quiero decirles de que el pueblo no tiene que temer. El pueblo ya sabe verdaderamente si nuevas ideas obtiene la mayoría en la asamblea. No tiene que temer porque se ha visto que se están trabajando para el pueblo y, como dijo uno de los que están ahí presentes, ha hecho cosas que el pueblo se ha dado cuenta, como las casas para la gente que perdió sus hogares. Esas son cosas que verdaderamente en los gobiernos anteriores nunca se habían dado. Entonces, eso significa mucho para el pueblo. El pueblo necesita de alguien que les ayude. Y se ve bien que el gobierno ahorita está haciendo las cosas como debe de ser. Esperamos, pues, cuando tenga la mayoría, pueda hacer mucha realidad para el pueblo. Va a llevar tiempo porque no va a ser de la noche a la mañana. Y eso el pueblo lo sabe. Se necesita años. Y puede ser que después del periodo de Bukele, como él dijo, de que él no se va a postular nuevamente, el que venga va a tener siempre y se espera que tenga un lineamiento para el pueblo. Y por el pueblo. Gracias. Allá, miren, hasta Long Island. Allá nos están escuchando. Escuchando. Muchas gracias. Buenos días. Adelante. Buenos días. Mi amigo, ¿a dónde? ¿Qué tal, José? Dios te bendiga. Estamos aquí por la rápida. Adelante, mi amigo. A los señores panelistas también. Muy bueno el debate. Excelente. Pero sí, solo mi humilde opinión, libre de todo pasionismo, ¿verdad? Fuera de toda tendencia izquierdista o derechista. La gestión está bien, pero hay un montón de cosas que hay que arreglar, como decía el amigo panelista ahí, que va a llevar tiempo. Uno. Dos. Hay ciertas gestiones que están caminando mal. Y, pues, un ejemplo, el ANDA, pues, es un servicio deficiente. Cambió al ministro, pero el que sigue, sigue igual. No hay agua en San Salvador, pues, ¿verdad? Mal servicio. Otra. No es conveniente que se perpetúe el poder, en este caso, pues, si llegase a la mayoría de los señores de la asamblea, porque no es conveniente. Se perpetuarían en el poder y esto generaría una dictadura. Ese es mi humilde opinión. Feliz día y que Dios nos dé sabiduría el día de las elecciones. Felicidades para todos. Bueno, gracias. Vamos a, Sarmiento, la última. La última llamada. Bueno, dos más vamos a recibir. Buenos días. Adelante. ¿Hay alguien en línea? No. Buenos días, sí, caballero. Este, bueno, primero, pues, que tengan una feliz Navidad y que el próximo año, pues, les dé sabiduría. Sinceramente, este año va a ser distinto a los muchos años de las elecciones. El pueblo ya estamos cansados de los areneros y los del FMLN. Así es que el pueblo es la voz de Dios y el pueblo va a buscar lo mejor y nuevas ideas. Es en la próxima asamblea. Gracias. Bueno, una más. Bueno, ya no, ya no, pues, vaya, está bueno. No te enojes. No, no, pues. Bueno, miren, interesante, vea. Les agradezco mucho. Qué debatazo el que hemos tenido, vea, de altura. Así es que desde ya los invito el 2 de enero para empezar de lleno. Don Nelson García, gracias. Gracias. Permítame saludar a tanta gente que escribe sus comentarios y quiero decirles que yo sí los leo todos los comentarios, que son miles de comentarios. Sí, claro. Bueno, por aquí estaba viendo uno que estaba muy sonriente, la señora por su frase de ciudad tenebrosa. Así que saludo, verdad, a, quiero decirle, porque es una fans destacada del programa. Y eso, pues, este, no, no, no. Ya lo voy a buscar. Aquí está, mire, Flor Castellano. Saludamos a Flor Castellano. Está en los Estados Unidos escuchando y dice, tenebrosa ciudad. Y le da risa, totalmente de acuerdo cuando Nelson dice. Doctorazo, gracias. Bueno, mira, yo solo quiero aclararle al amigo que dijo, ay, que yo predije la pandemia. Está sonando un teléfono ahí. No, yo lo que mencioné fue que para este año iban a haber catástrofes, iban a haber problemas graves. Yo no he dicho exactamente a la pandemia. Tú dijiste que iba a venir algo grave. Sí, pero es una de esas, ¿es esa, pues? Es cierto. Vaya, pero el señor dice que la pandemia, yo lo mencionaba, dije, en general, y ahí está el efecto. Gracias, doctor. Bueno, siempre es un gusto. ¿No te voy a dejar comprometer para el dozo ahí? Pues no sé todavía, porque ya ves que viajo fuera de la capital a hacer unas cosas. No, tengo que venir. Vale. Yo aquí iba a renunciar por Renberto, pero ya no, vea. Ya no, hombre, ya no. Ya no voy a renunciar. Ya hicieron la paz de él. No, y estoy contento que el PCN ya va para abajo, va. Y el PDC da. Gracias, Renberto. Bueno, gracias a KL, gracias a nuestros radioescuchas. Un saludo a la niña Flor Castellano, que siempre está con nosotros, a pesar de que vive fuera del país. Entonces, gracias a todos y gracias a los compañeros aquí, al doctor García, al brother Ronald Mayer y al doctor Ignacio de Villatil, pues también a Montín. Y no despierdan los conciertos. Gracias, Ronald. Gracias, José, hombre. Y gracias a la audiencia, ¿verdad? Una feliz Navidad y un feliz año y un abrazo fraternal para toda nuestra audiencia. A los 700 que se conectaron en el Facebook Live, perdonen, empezamos tardecito, le agarró el tráfico a nuestra amiga Carolina, pero a los 700 que se conectaron en el Facebook Live, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, pueblo salvadoreño. Gracias por la confianza. Gracias por hacer de las cosas como son la cadena nacional. Este programa es del pueblo, es para ustedes. Y lo que buscamos es que se ilustren, saquen sus conclusiones y quédense con lo que les guste. Por favor, no salgan bolos a la calle, que hoy no hay audiencia. No van a salir hasta el 4 de enero. Ustedes van a echar en la cárcel. Nos vemos el lunes 2, 3 de la tarde, estamos aquí y el próximo sábado 2 completamente en vivo con el panel.